Es un consentimiento que ella quiere en lo individual y que la verdad pues le digo, se le han entregado, se le han dado cifras, se le han entregado reportes en tiempo y forma y pues parece ser que no, que ya es nada más por estar haciendo críticas despectivas a la administración y no estar aceptando las cosas buenas que se han hecho. Entonces en este sentido es decirle como dueña de una franquicia política no tiene la solvencia moral para hacer las declaraciones que hizo. No, pues eso no nos consta y el alcalde es el que lo debiera de comentar. Aquí lo que nos interesa es de que es un año de trabajo, es un año de resultados de este gobierno que como bien lo hemos manifestado, el municipio es un ente dinámico que bueno, son necesidades diarias las que se van presentando. Más sin embargo pues nosotros estamos para respaldar al alcalde, estamos para respaldar las acciones que se hagan, que como lo vuelvo a comentar ha habido avances en salud, ha habido avances en vivienda, ha habido avances en infraestructura y aquí el tema es de que hay maneras de decir las cosas. En este sentido la regidora es la persona que menos solvencia moral tiene por ser la dueña de una franquicia política, por la manera en como llegó. Entonces decirle que todo lo que ella reclamaba se le han dado cifras en las comisiones, se le han dado todo lo que ella ha pedido en tiempo y forma y bueno pues ya es nada más por estar ahí haciendo críticas negativas a la administración y no estar viendo lo positivo que sí tenemos.